No, que me perdone, que yo no lo vuelvo a hacer. ¿Con qué intenciones tú te la llevaste para esa bicicleta? ¿Con cuál intención? Sí. Él dice que tú te la ibas a robar supuestamente. ¿Tú has tenido problemas con la policía otra vez? No tengo nada en que mover. Ah, tú te la llevaste porque no tenía nada en que moverte. ¿Tú andabas a pie? Cuidado, güey. Cuidado, güey. ¿Tú has tenido problemas otra vez con la policía? Dios le bendiga, güey.